Una joven mujer fue atacada por una serpiente en el interior de una cocina. La fémina fue identificada únicamente como Katie Anabela, de 20 años de edad. Fue mordida por el reptil en el miembro inferior izquierdo. El incidente se registró en el caserío Santo Rosario del municipio de San Antonio, Cenau del departamento de Alta Verapaz. La mujer se presentó a la estación 108 de bomberos municipales departamentales de La Tinta, en donde se le brindó los primeros auxilios, y luego fue trasladada inmediatamente para los cuerpos de socorro a la emergencia del Hospital Distrital de Santa Catalina La Tinta, en donde quedó internada para su curación. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas.